Mujer de los negros ojos Mujer de perfil gitano, que tiene sangre adrena Mujer de cuerpo pagano, eres llamaverso y flor Raquel, tras de ese muro prisionera Mi amor, de tu prisión viene a librarte Mujer de perfil gitano, que tiene sangre adrena Morir, sabrá por ti para salvarte Mujer de perfil gitano, que tiene sangre adrena Mujer de cuerpo pagano, eres llamaverso y flor Raquel, tras de ese muro prisionera Mi amor, de tu prisión viene a librarte Mujer de perfil gitano, que tiene sangre adrena Mujer de perfil gitano, que tiene sangre adrena Mujer de perfil gitano, que tiene sangre adrena